Música 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 ¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo episodio de GameShark presentando SuperSher Saga en Co-op ¡Vamos aquí ustedes! ¡Vení para acá! ¿Qué? ¿Qué? Están bailando cueca ¡Vacilado! ¡Qué pobrecito! ¡Ah! ¡Es muy rápido! ¡No puedo agarrarlo! ¡Ah! 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 ¿Te gustó mi nombre? ¡Señor verde! Todavía no le ponen nombre a Luigi A Luigi no le ponen nombre en este juego hasta que llega al reino vecino ¿En serio? Sí ¿Cómo puedes olvidar siempre algo? Son Koopa Troopa Sordentitos Me parece... ¡Wow! ¡Yay! ¡Yoho! Ahora me toca a mí subirse bien, ¿viste? Perifuto Ok, yo quiero... Yo voy a subirme la velocidad ¡Eh! ¡Vamos, dame números! Juan Bueno Podría ser cero Se puede ser cero, ¿no? ¡Oh, gracias! Creí que esto ya estaba cansado Bueno, te va a dar otro muy chancho Muy bien ¡Ah! ¡Eso fue rápido, eh! ¡Nada! Vení, toma ¡Oh, gracias! Recuerden que el deck está a la derecha y el extra deck a la izquierda ¡Fantástico! ¡Vamos al extra deck! ¡Wii! ¡Vamos al extra deck! ¡Wii! Espérate, allí había algo ¿Qué te he visto? ¿Es para guardar? Ah, es para guardar ¡Oh, no! Se cortaron... Es una suerte de verlos cerca, por si acaso ¿Te imaginas si se cortaron? No, güeyipo Ya ¿Te imaginas si se se enchufó el computador? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero la gente todavía no sabe eso! No, yo creo que no Todavía no lo sabe Bueno, el Seba se encarga Salvo cual sea ¡Oh! ¡La garra te confundió con cargamento! ¡Eso se ve incómodo! ¡La garra! Pero ya que estás allá arriba ¿Por qué no te usamos de suricata? ¿Qué? ¿De suricata? Sí, pero las suricatas están así como ¡Wii! 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 Y mira ahí tienen Luigi De hecho ahí tienen la suricata Luigi ¡Sorranciedad! Luigi, la suricata verde ¡Ja, ja, ja! Pronto pasaremos el borde entre los entre los reinos champiñón y Ababa A ver, pero no lo hacías tú ¡EH! ¡Eso suena bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya es media blujera! ¡Ah! ¡EH! ¡Qué chucha! ¡Está ahí viendo! ¡Oh! ¡Oh! Espérate ¡Dónde se va a lojar! ¡Aha! ¿Dónde fue? ¡Y ahora qué? ¡Mira! 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 ¡Tres en un millón de años! Insisto, cacleta no se traduce No, cacleta no se traduce ¿Por qué? ¿ hostia? Porque cacle es como Es como Una onomatopeia de risa Ah, bien ¡Ah! ¡Tu eres tu ladrona que robá la voz a la princesa! ¿Cómo se te ocurre un plan tan vil y despiadado? ¿Qué? Espérate Esto es esto Esto... ¡¿Qué significa esto? Y ahora me devuelvo al reino abado para que mi plan pueda surtir efecto No tengo tiempo para hablar con tipos como ustedes Fofull encárgate Fofull ¡Alto ahí! Soy el gran género Ah, soy el mejor pupilo del gran cacleta Que alguien llama Fofull Estoy aquí riendo Estas grandes traducciones Y que me da buena, hablan demasiado Ay, me lanzaron mostaza Así que Fofull lanza mostaza No la mostaza, no la mostaza Los próximos eran ustedes ¿Le podemos ganar? ¿Sí? ¿Ah, sí? Es que, no sé, como que tiene pinta de jefe final incluso ¿Con la capa y el accesorio? Sí No salta por si acaso Raxeate porque sí Sí, no sé ¡Ah! 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 ¡Observa esta habilidad! ¿Qué? ¿Esta habilidad de Ness? ¿Cómo se llama esta habilidad? ¿Packman? Claro No, es sencillo saber cómo esquivarlo No, es sencillo saber cómo esquivarlo Anuncia sus ataques Me devuelvo al otro lado Cachate que anuncia sus ataques Sí, sí, me di cuenta Básicamente esa era la lección No sean daltónicos Toma Oye, sí, pobre daltónico Eso está funcionando bastante bien Después llegamos a los bros actions Y ahí nos vamos a la chucha Ay, nos vamos a agrañar, dale ¡Uf, uf! Pero de ahí no dice nada Y ahora ya te han visto No dijo nada ¿Por qué saltaste? Pero es que no dijo nada Se acercó a mí Es como Se acercó asi de mi Este ahí te creo Alguien quiere pegar un counter Golpe final Pues no, no lo fue Golpe final Golpe final No lo fue Ah si lo fue Ya lo vienen por mi Esto no hubiera pasado suerte en el lista de traducción Latino a este juego ¡Tengo la furia! Eso no hay que, eso no hay que olvidarlo No, 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 no tiene la furia ¡Bah! A ver... Ah, me acabo de ver con los... Ratas feas le puse yo cuando lo trabajé Ah, cortas feas Me gusta traducir la risa Traducciones profesionales Ah, si... Bueno, tienes que entender que... Uy, ¿qué pasó? ¿Explotó la nave? ¡Genial Starship! ¡Una explosión masiva se va a vista! ¡Confirmación! ¡Necesitamos confirmación! ¡Genial Starship! ¡Metritos confirmados! Eso no es la confirmación que queríamos No murieron ¡Adelizaje en los campos de estrella! ¡Iniciar reconocimiento! ¡Emergencia! 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 ¿No murieron? Hubo un cañón de cara El borde a baba ¡Emergencia! ¡Eres Luigi! ¡No! ¡Me falta un hermano! ¡Mario! ¡Me falta la mitad de mi hermano! Ah, ahí está Hola ¿Llevándonos después? ¿Cuántas fuerzas tienes? Ah, un niño ¡Pobre Luigi! ¡Ya! ¡Lo tienen ahí para el deseo! Sí ¡Vamos aquí! Mira que podemos coordinar saltos ¡Uh! ¡Uh! ¡Está muerto! ¡El crucero! ¡Nunca terminamos! ¡De pagar la renta! ¡Qué terrible! Es que esto es peor que un día antes de su jubilación Bueno, ya, guardemos Por si cualquiera lo hemos hecho en realidad Sí, ¿por qué no? ¡Stardust Fingal Smashton Sido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita foto, güey! ¡Vamos aquí! ¿Se puede soltar para allá? ¡Uy! ¡Problemada! ¡No hay nada! ¡Encuentren! ¡Señor! ¡Pausen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el último! ¡Lo dejamos que se muera ahí nomás! ¡Sí! ¡Que se muera! ¡Chao! ¡Well! ¡Well! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Eso, bro! ¡Aparece! ¡Nos hemos encontrado con los famosos Mario Bros! ¡Ah! ¡Qué memorias! ¡No! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Ah! ¿Qué pasa hermanos M? ¿Se dirigen un viaje juntitos? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡No! Vamos a lanzar el bloquete Las ruedas son simples Solo salten y eviten tocar la línea del límite Y mantengan su salto hasta que la bandera en los... En el fondo En el fondo Eh... Ah, vamos a saltar la cuerda Entonces el primero es saltar Ok Luego le toca a Luigi, ¿viste? Dijeron Luigi, por fin Ok Mario trata de saltar la cuerda Quiero decir El límite del borde Aquí viene Fallaste ¡Ha fallado! ¡El fallo! 1, 2, 3 ¡Wii! 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 ¡Ok! ¡Eso fue increíble! Ahora le toca a Luigi, veamos tu salto Ah, ya salte ¡Ja! ¡Ja! ¡Hombre! ¡Eso fue increíble! ¡Muy bien Mario! ¡Y tú también Luigi! ¡Inténtenlo juntos! ¡Fracasar, eh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah maldita sea! ¡Me baitearon! ¡Hombre! ¡Eso fue increíble! ¡Pero no cree nada! Bueno, eso es todo el entrenamiento que obtendrán Ahora si quieren hacer el salto Ahora quieren hacer el salto ¡Del límite! ¡Y eso! ¡Oh yeah! ¡Basicamente estoy tomando todas las decisiones! ¡Leber one! ¿Fracasarán? ¡Descubrenlo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Me cagaron! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo sabía eso? ¿O simplemente no lo sabes? No, no lo sabes ¡Ah, maricones! ¡Wuaha! ¡Cuidado! ¡Wuaha! ¡Ah! ¡Qué maricones! ¡Eso fue muy maricoy! ¡Ah! ¡Meee! ¡Very cool! ¡Esos fueron saltos increíbles! ¡Wuah! ¡Qué mierda! ¿Viste? La bandera llegó hasta el límite y ganamos ¡Si! ¡Wow! ¿Quién era quien? ¿Este soy yo? ¡Ah, ya! ¡Eso lo manténgase en el mundo ababa! ¡Eres el mundo no reina ababa! ¡Tengan extremado cuidado mientras viajan! ¡Extremado cuidado! ¿Cómo te lo traes tú? ¡Extremo cuidado, po! ¡Extremo cuidado, po! ¿Yo qué dije? ¡Extremo! ¡Estamos en otro reino! ¡Alto ahí, bros! ¡Alto ahí, po! ¡Desde que estamos en cargo! ¡Son las primeras personas en cruzar nuestro límite! ¡Digo! ¡Límite! ¡En una eternidad! ¡Una eternidad! ¡Debemos conmemorar esta ocasión dándoles esto! ¡No! ¡A nuevo! ¡El mapa va! Mientras tengan un mapa, se sentirán más seguros en tierras lejanas, ¿cierto? Pulsen select para ver el menú y chequen ese mapa ¿Queremos verlo? ¿No todo bien? Entonces vamos ¡Uy! Ven tubito ¿Aquí hay camino? ¿Aquí hay? ¿Entonces el tubito era...? No ¿Tubito era tubito? ¿Qué dice el público? ¡Ah! ¡Basura! ¡Yey! ¿Qué dice aquí? ¡A ver! ¡Boletín! ¡Ababa! ¡Ehm! ¿Cómo suelto? ¡Hechos perturbadores! ¡Descubiéndose en el año 64! ¡Esto es una nota de Dross, weón! ¡Recientes estudios! ¡Ha mostrado! ¡No ha alcanzado la puta la weón! ¡Ya saltaste ya tranquilo! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Boletín ababa! 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 Es fácil, solo recuerden, apreten el botón de A e inmediatamente el botón B. ¡No quiero seguir leyéndote mierda! ¡Cállate, Dross! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, chuchas, perdón! ¡Ja! ¡Un hongo! ¿Y atraparme? Espérate, si te viene por ahí, baja, baja, por la izquierda, la izquierda. Ah, no, no, es una mentira. ¡Nos mintieron! ¿Y en lo mismo lo atraparon? Sí. Sí, automático, ya, toma, tu golpe. ¡Yay! ¡Me quito! ¡Guelpe algo! ¡Mamá, golpe algo! Espérate. Ah, no, no falla. ¡Puta! ¿Qué vas a oír? Me... ¡Me expusiste! Esta es una mosca luchona. Las Fighter Flies del Mario Bros. Una mosca luchona. Menos mal es luchona y no lechona. ¡Au! Mosca de luchona. ¡Ah, maricón! ¡Me baiteó! ¡Toma! Un solo... ¡Toma! ¡Ya! ¡Lucky! ¡Oh, suertudo! ¡Mira, ganamos honguitos! Ahora ya no nos dieron nada. De hecho, nos dieron algo. Sí. Espérate. Ahora sí. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto parten? Dos. ¿No es mal daño? ¡SOLO! ¡Guau! Solo tienen 5 HP. Qué tristes sus vidas. Sí, salen 5 HP. ¿Vamos a saltar? No. Bueno, las moscas tienen una vida bastante reducida. Todo caso. ¿Por qué sí? Ah, ah, ah. Bueno, gente, muchas gracias por ver este episodio de Mario & Luigi Superstar Saga Co-op. Qué bonito. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!